Su amor es real, su amor es ideal Que nadie en este mundo me volverá a dar Mamá, gracias por amarme, ahora que no te tengo, empiezo a estrellarte No sé qué será de mí, ahora que tú no estás aquí Mamá, gracias por amarme, ahora que no te tengo, empiezo a estrellarte No sé qué será de mí, ahora que tú no estás aquí El día que te fuiste yo no lo quise aceptar, pensé que estaba dormida y que ibas a despertar Para ver a mi hermana por ti llorar, que te gritaba por favor despierta mamá Fue ahí cuando me di cuenta de la realidad, que tú ya nunca ibas a regresar Por eso madre mía yo te quiero cantar, yo, yo te quiero cantar El día que te fuiste yo no lo quise aceptar, pensé que estaba dormida y que ibas a despertar Pero ver a mi hermana por ti llorar, que te gritaba por favor despierta mamá Mamá, gracias por amarme, ahora que no te tengo, empiezo a estrellarte No sé qué será de mí, ahora que tú no estás aquí Mamá, gracias por amarme, ahora que no te tengo, empiezo a estrellarte No sé qué será de mí, ahora que tú no estás aquí Como dice Big Daddy Su amor es ideal, su amor es ideal, que nadie en este mundo me volverá a atar Su amor es ideal, su amor es ideal, que nadie en este mundo me volverá a atar Hasta el día que te fuiste me he sentido muy mal, que hasta el norte yo tuve que emigrar Para que mis hermanos no la pasen muy mal Ven madre mía, dame una señal, que el amor de las personas no es real Pero si el tuyo sí es natural, por eso madre mía yo te quiero cantar Y espero que algún día nos volvamos a encontrar Una parte de mí se enteró, junto con usted, madre querida Recuerda los momentos que pasamos en familia Mamá, gracias por amarme, ahora que no te tengo, empiezo a estrellarte No sé qué será de mí, ahora que tú no estás aquí